Experimentó momentos muy difíciles o tal vez muy duros en su carrera deportiva. Sin embargo, nunca perdió la fe de que llegaría este momento. Emerson Cotrina confesó quién es el responsable de que haya recuperado la confianza. Emerson, bueno, te reencuentras con el gol después de cuánto tiempo? A su casi creo que prácticamente siete meses de que no he venido jugando partidos completos. Como siempre digo, gracias a Dios. Ahora me siento ya muy bien después de la operación. Él es grande, cada uno tiene un propósito. Yo siempre he confiado en él y nada, gracias a Dios el domingo me salió un gol y nada, contento por eso. Y durante todo este tiempo, digamos, te ayudó también refugiarte en Dios para poder esperar el momento, ¿no? Sí, es el único en que realmente uno puede confiar, ¿no? Nunca te abandona. Después de mi lesión andaba un poco mal, ¿no? Desmotivado, pero... El joven elemento va teniendo regularidad y ya empezó a celebrar con su nuevo equipo. Sí, eso de hecho, ¿no? Es lo que más necesitaba tener minutos en el campo y eso es lo que estoy consiguiendo acá en Tenado. Con la confianza de Profe Leche, Pedro Bardales y nada, el gol se lo dedico siempre a Dios y a mis seres queridos. El conjunto Taita espera aprovechar cada minuto. Este fin de semana le toca descansar. Cotrina asegura que hoy más que nunca se dará íntegro en cada práctica. Sí, me falta agarrar un poco de físico y nada, estas dos semanas queremos trabajar de la mejor manera para estar ya bien, bien físicamente, ¿no?